Hola, buenas tardes. ¿Qué tal están todos? Todos los suscriptores hermosos. ¿Cómo se siente mamá de estar hoy otra vez aquí en Good Shopping? Pues, fíjese que me siento dos cosas. Me siento bien. 101 y 102. Sí. Me siento bien porque ando con usted, con Dios primero, ¿verdad? Y con usted. Y andamos visitando los casos de Good Shopping. Y mal un poquito por motivo de que, pobre Diego, ¿verdad? Sí, hombre. Se le recargó su pie. Ajá, entonces, por el lado de Diego, me siento mal, ¿verdad? No porque yo le haya hecho algo, sino por lo que él siente. Ajá, y de ahí todo bien, ¿verdad? Bueno, pero fíjese que yo le voy a contar un chisme. Ah, vamos a escuchar el chisme. Solo que queda entre usted y yo nada más. Solo usted y yo lo vamos a saber. Solo nosotras dos. Es que fíjese que me llamaron. Ah, sí. Y me contaron algo que vamos a ir a ver ahorita, pero solo usted y yo. Ah, bueno. Los suscriptores que se esperen, ellos que no coman ansias. Y si ven lo que vamos a ver nosotros, que nada más, solo observen, ¿verdad? Solo observen, porque no nos pueden decir nada. No, ellos son bien, bien lindos, son bien, yo digo que ellos son como nuestra familia, ¿verdad? Porque siempre comentan cosas positivas, cosas bonitas, y entonces eso pues nos hace como que sentirlos a ellos más cerca de nosotros, ¿verdad? Exactamente. Como parte de nuestra familia. Y ellos saben que cuando nosotros motivamos a las personas a que sean emprendedoras, siempre colaboramos con las personas para que vendan un poquito más. Y venimos a empezar. Como empezar y animarlas a que sigan vendiendo, ¿verdad? Entonces, ese es el secreto. Ah, bueno. El secreto que yo le tengo. El secreto que todos nos enteramos. Entonces, ahorita vamos a ir a ver quién empezó con su venta y que los suscriptores se encarguen de motivar a esta persona. Con sus comentarios bonitos, ¿verdad? Porque es una persona muy luchadora, que ella pues anda ahí luchando por sus niños, y es una mamá soltera, ¿verdad? Entonces, usted más que nadie sabe, no por mamá soltera, sino que por mamá que quedó a cargo de cinco niños, ¿verdad? Porque usted quedó viuda. Entonces, usted sabe que eso es un reto que Dios nos da, que es bien difícil, pero no imposible, ¿verdad? Así es. Entonces. Me encantan las mujeres luchonas. Ay, a mí también me encanta que seamos así, bien emprendedoras, que no tengamos miedo, que nos lancemos a, sin miedo al éxito, como decimos. Con ánimo, de todo. Ajá. Y que, y que pues probemos, ¿verdad? Si, si se puede o no se puede. Pero por lo menos nos quitamos la, la curiosidad. Y como les decía yo a ustedes, ¿verdad? Cuando estaban pequeños, de que nunca hay que decir, no puedo. Ajá. Hay que probar a hacerlo, y si se puede, pues se sigue. Así es. Entonces, hoy nos toca motivar a una, a una mamá guatemalteca de las luchadoras. Ajá. Y, y pues espero que los comentarios sean bien positivos y que animen a, a doña Brenda. Eh, ya dijimos el nombre mejor, ¿verdad? A doña Brenda. Ahorita vamos a ir a ver, yo pues ya la, nosotros ya la estamos viendo de acá, ¿verdad? Ya la estamos divisando. Ajá. Pero me gusta que estén trabajando en equipo y que ellos, los suscriptores vayan ahora y vean de qué es lo que estamos hablando, ¿le parece? Exactamente, me encanta eso. Bueno, entonces vamos. Ajá, porque así vamos a ir todos a ver. Ajá, pero guarden ese chisme, por favor, ese secreto. Ese secreto. Vamos, pues. Bueno. Esto era lo que yo esperaba, ¿eh? Buenas tardes. ¿Qué tal estás? Buenas tardes. Buenas. ¿Cuántos días ya va a estar aquí? Dos días. ¿Todos días? Sí. Miren ese delicioso. Se quitó el lío, doña Brenda. Ya, sí. No, no se conocen como no tenía. A ver, vamos a hacer la gente. Bueno. ¿Y qué del otro pide? Vamos a ver, yo pide. Entonces, por eso es que no se había hecho. Sí, pues. Todavía, el lunes, lo vamos a hacer la operación directamente. Ah, ¿le van a operar así? Sí, lo van a operar así. Ah, bueno. Ay, pero de verdad la felicito, doña Brenda y doña Cata. Gracias. Mamá e hija. Ah, mamá e hija. Ah, bueno. Ajá. Ahí está ella siempre apoyándome. En cualquier momento, cualquier cosita que yo hago, ahí está ahí apoyándome. Sí, porque yo eso decía, a quien visitamos, a ella. Ajá, pero ella es la mamá. Ella es la madre soltera. Ella, ajá. Esa ella la da. La beneficia. Yo estoy aquí, solo por ahí. Pero tenemos la dicha de tener a nuestra mamá, ¿verdad? Que nos apoya. Porque yo también aquí tengo a la mía que me está apoyando con grabarme. Sí, pues. Sí. Adiós. Ahí ya tengo a mi mamá que me apoya, ¿verdad? Sí. Hoy te la digo yo a ella porque no soy trabajada. Y hoy ingreso a trabajar ella al otro mes. Ajá. Pero por lo menos ya... Ya la dejan caminar. Ajá. Ya la dejan caminar. Exacto. Sí, eso sí. Ahora le faltan su toldo, ¿verdad? O una sutombría. Una sutombría. Una copa de que va a llover. Se enseñó a ella. Pero y aquí hay tortillería, ¿verdad? Ahí pues. Cabal quedó aquí, ¿ven? Tortillería y pollo dorado. Ajá. Y ahorita no están torteando. No están torteando porque las muchachas de Gile Grifo ya. Le hubieran pedido, por favor, que lo calcularan. Ahí vamos a... Ajá, por si ve, porque está ahí. Ven tan loca por lo que ve. Ay, a Dios. Qué bendición, doña Brenda. Así es. Sí, bendito sea Dios, sí. 13 de aquí ve, 4, 13. Ahí es solamente que no ponga mucho de su parte, ¿verdad? Sí, porque aquí es buen lugar. Ajá. Hoy no tortearon las muchachas, si no nos metemos. Pero da pena un poquito meterse uno para allá. Y pero ahí va a estar bonito porque tortilla caliente y pollo. Sí, a la par. Solo jala la tortilla del comal y adentro. Aquí hay un poquito de venta, pero que no alcanza. Ayer pues, ella solo compró 10 libras de papa. Y nos quedamos pendientes con la gente porque querían más. Sí, claro. Y no había con qué supraya esta la noche. Sí, pues. Entonces le digo yo a él, ay, no, no hay ese. Mamá dice que yo no tengo dinero. No, no hay eso. Pero hablando uno, ¿entiendes? Ay, la doña ya me dio el pollo así. Así que si no va a vender, vamos a cancelar. Ay, a Dios. Entonces le dije, le fui a hablar. Queriendo se puede. Ay, me dicen, mamá, yo no puedo vender porque no tengo dinero. Ahí está, vamos a esperar. Vamos a almorzar las papas, todo. Vamos a pedir. Vamos a pedir, voy, vaya, que bastante gente que nos conoce. Ajá. Sí. Y a Dios. Amistad, pues, amistad de uno. Hablando y uno que paga. Aquí está un chapín. Y no lo vean esto. Ah, pues, que me alegra bastante de que estén teniendo buena venta. Sí, bien. Gracias a Dios. Buena venta de aquí. Bueno, los suscriptores que deseen colaborar en este caso, podría ser un toldo, una sombría, me imagino que también mesitas, doña Cata. Una mesita, gracias a más. Mesitas, ¿verdad? Y banquitos para los que quieran venir a comer de una vez. Ahí van a aparecer los números de teléfono en la pantalla para los que deseen colaborar con doña Brenda. Ya que, pues, ella nos ha enseñado que aquí no hay obstáculo que la detenga, ¿verdad? Porque no tenían el dinero para empezar, pero fueron y pidieron, como se dice, fiado, ¿verdad? El pollo y ahorita lo venden y lo van a pagar y así. Así merece. Es como se hace. Mucha gente habló, me dijeron, ah, sí, ya sé, porque ella quiere, no quiere vender, pero la gente no sabe la necesidad de una persona. Hay veces que uno quiere poner, digamos, decisiones, pero sucede otra cosa. Y ella no es por cuidar a mi mamá o por poner pretextos, ¿no? Porque la verdad es que nosotros todos apoyamos mucho, porque así como ella vive sola, también yo trabajo para mi mamá, también yo trabajo para mi mamá. ¿Entre las dos se apoyan? Sí. Hay más, tengo cuatro hijas, pero además no, porque ellas tienen compromiso, tienen marido, ya no se dirigen, no se dirigen, no se dirigen. Sí, sí. O sea, ella se sentía, dice, mamá, no puedo hacer nada, hay mucha gente, habla, dice que todos tienen un par de casa, que son comeros, que son comeros, que son comeros, que son comeros, que son comeros. Los comentarios siempre van a ver así, doña Cata, pero no hay que hacer caso. Eso digo yo ahí. Sí, bueno, vamos a poner un poquito de pausa aquí, doña Brenda. Bueno, entonces hoy nos toca apoyar a doña Brenda y a doña Cata. Vamos a almorzar aquí. Espera que nos pueden hacer dos platitos, una pechuga y una ala, por favor. Vamos a mandar a traer un jumbo, por si ustedes ahí sudando están. Bueno, miren, es una delicia de pollo, bien sabroso, está bien condimentado. Bien sazonado. Bien sazonado. Aquí nos mandamos a traer un jumbo para quitarles el calor a las cocineras. ¿Puedes ver si es la colacha? ¿La colacha es la que más cocina? Ah, sí. Sí, mira. Y están rucas las papitas, está muy bien. Está muy bien, tiene buen cabal. No, ahí está el cabal. Porque si sentimos algo que esté mal, se lo vamos a decir para... Ajá, por el bien de usted. Ajá, sí. Pero está bien, yo lo siento bien. ¿Tomaña Cata? Sí, por el bien de todos, porque también yo puedo comer agua de ahí, porque se trabaja todo, todo, que es el trabajo. Además, se gana uno, antes que hay un almuerzo. Exacto. Toma, doña Brenda. Sí, tiene la garaja. Para el calor. ¿La colocha? ¿No le gusta la colocha? Ella no quiere. ¿No querés colocha? Ahí está lleno de grasa. ¿Y el guicho? ¡Guicho! ¿Y el chayo? Mi papa. Y ya nos trajeron las tortillas. Bien caliente. Bien caliente. ¿No sale un platito de papas para ellos? Sí. Vándame tres platitos. Ah, para guicho. ¿Tres platitos de papas? Sí. ¿No vas? A ver, 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 a ver. ¿Quién falta? ¿Chayo, va? ¿Chayito? Sí. Bueno, pongamos un poquito de poco. Qué rico estaba el poe, doña Brenda. Sí, sí. Muy rico. ¿Quién lo condimentó? Entre todas. Estaba rico, buen sabor. Está rico, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto le debo entonces los dos almuerzos y los cuatro de sus nenes? ¿Tres de sus nenes y otra porción de papita extra? ¿44? ¿44, no? Muchas gracias. Provecho. Muchas gracias. Estuvo muy rico. La felicito, doña Brenda, o yo, doña Cata, también la felicito. Sigan así. Y yo sé que van a haber más suscriptores que van a querer apoyar este caso. Porque ven que ustedes están luchando, ¿verdad? Sí, están ahí luchando. Bueno, entonces aquí, aquí está lo de pollo. Solo que no se lo voy a dar en las manos porque está cocinando. Sí, aquí está, 44, acá tú sabes. Muchas gracias. Bueno, pues, ¿algo que le quiera decir usted a los suscriptores? Pues, lo que le quiero decir, estoy muy agradecida con este negocio que ahora tengo. Estoy muy contenta, estoy muy agradecida con Dios, con las personas, ¿verdad? Que me apoyaron para poder tener esta venta, este negocio. Les agradezco mucho por sus apoyos y que Dios me los bendiga. Ajá, que Dios me los bendiga. Y siga adelante, madre. Primero ya se iba a ver que van a llover más bendiciones, doña Brenda. Sí, ahí esperando la voluntad de Dios como siempre, ¿verdad? Así es. Solamente Dios toca corazones. Que Dios bendiga cada vida de las personas que me están viendo, ¿verdad? Que Dios bendiga la vida de ellos. La vida también. Sí, Jessica. Señor Jessica. Que Dios la bendiga también por la carreta que me envió, ¿verdad? Estoy muy agradecida con ella, como digo, pues, estoy muy agradecida con ella y con Dios. Y por la fe de ella que estamos trabajando. Exacto. Imagínese, fue una gran bendición. Bueno, pero estoy segura que van a venir más bendiciones todavía, doña Brenda. Primeramente yo sé que me lo estén bien, comproperadas, pago, todo, como se llama, pues, así. ¿Cómo lo dijera yo, hombre? Pues, sí, pero yo sé que primeramente Dios de aquí va a salir. Se va a recuperar. De aquí va a salir primeramente Dios. Sí. Entiendo y echándole ganas, yo sé que voy a poder pagar lo que es acá o sea. A veces el lunes no va a vender ellas porque tenemos que ir a la clínica. Ah, sí, pues, el lunes. Pero de ahí todos los días van a estar aquí. Ah, sí, sí, esos son los días que nos necesitan irnos a la operación. Sí, pues, suspenden las ventas. Bueno, entonces nosotros nos despedimos y buen provecho, mami. Gracias, mamita, y buen provecho. Adiós. Adiós, señora. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.